El canal de noticias de ArroyitoCiudad.net para llevarles a ustedes los que fue en materia de los protagonistas los que expresaron en su mayoría quienes entrevistamos nosotros en la entrega de los respiradores al hospital Carlos J. Rodríguez. Bueno, por ahí tuvimos la posibilidad de charlar con el intendente Gustavo Ariel Benedetti quien también había tenido sus palabras ahí en lo que fue el acto de presentación. Charlamos con el intendente sobre todo lo que significa la entrega, lo que significa la apuesta a la salud más que nada. Escuchamos ahí en este caso, en esta primera instancia, al intendente Gustavo Ariel Benedetti. Después vamos también a tener la posibilidad de escuchar a la vice intendente María José Espósito. También tuvimos la posibilidad de dialogar con el director administrativo, el doctor Carlos Silva, y pudimos ahí dentro de lo que ha sido también para ella un hecho muy emocionante desde la parte médica, directora del hospital, en lo que hace al servicio médico, la doctora Melina Galo. Así que bueno, compartimos las notas que registramos en esta jornada, en esta gran entrega de estos respiradores que, como lo decíamos en casi todas las notas, lo mejor es no usarlo, pero está bueno tenerlo. Eso nadie lo va a discutir. Vamos y escuchamos las notas. Bueno, intendente, antes que nada, buenos días. ¿Qué podemos decir del aporte que nos ha tocado presentación? Sí, Fernando, realmente cosas que, como decía la doctora Galo, te hacen emocionar. Uno por ahí no lo ve desde la salud, pero sí lo ve desde la función como intendente de conseguir este capital para nuestro hospital, para nuestra ciudad, para nuestra gente. Tiene que ver con un compromiso de una familia, como lo dije recién, que fueron pioneros para la creación de la empresa que tenemos hoy mundial, la alimenticia, que genera muchos puestos de trabajo y que es la promotora del desarrollo de Arroyito en los últimos años o desde su inicio. Y que ahora con este gesto estén donando tres respiradores en este momento de pandemia. Solo agradecer, agradecer y agradecer a la familia y a todos los arroyitenses por seguir apostando en esta ciudad. Uno dice que ojalá no usarlo, pero está bueno tenerlo. Sin duda, por ahí los médicos dicen, tenemos para usarnos, ojalá no se tenga que usar. Pero también el destino de la vida hace a que todos en algún momento u otro la necesitemos y este gesto de Pablo Maranzana y toda la familia de Maranzana tiene que ver con el agradecimiento que yo como intendente en nombre de todos los arroyitenses podemos expresar porque sabemos que son necesarios, los vamos a necesitar y van a ser en beneficio de cualquier habitante de nuestra ciudad o de la región. Nuestro hospital es regional, viene mucha gente, pero fundamentalmente para los arroyitenses que tengan la certeza de que vamos a seguir insistiendo en seguir equipando nuestro hospital en beneficio de la gente. Por encima de cualquier otra acción poli. También hizo un anuncio que tiene que ver casualmente con personal médico. Bueno, le decía recién que hace unos días inauguramos en la posta sur el área de adicciones. Mañana vamos a estar firmando, el convenio está firmado, se va a hacer la inauguración virtual del área del convenio con el RAC que es el órgano de control provincial de seguimiento de los jóvenes, de las familias, de las personas con problemáticas y adicciones. Que hemos incorporado también un profesional en oncología cuando inauguramos la posta. Que también está al servicio del hospital. Y que el área de psiquiatría vamos a incorporar a partir del jueves 17 de septiembre un nuevo psiquiatra también para prestar servicio ante la necesidad, ante la gran demanda que tenemos en la ciudad. Y bueno, no nos vamos a detener, como lo dijo la directora Meli también recién, de un aparato para osteomológico y para hacer estudios en la vista que a través de la Fundación Cárquil estamos gestionando. Bueno, tenemos la posibilidad también con la viceintendente María José. ¿Qué produce todo este tipo de cosas? Esto produce una esperanza más, obviamente. Y la posibilidad de agradecer la generosidad del señor Pablo Magranzán y su equipo de trabajo de seguir brindando más posibilidades en cuanto a aumentar la posibilidad de la cobertura de salud en nuestra ciudad. Familias muy representativas para Rollito que siguen aportando por el bien de nuestra comunidad. Bueno, por ahí decíamos con el intendente, ¿no? Uno puede decir, ojalá no usarlos, pero está bueno tenerlos. Exactamente, es un alerta y sabemos que contamos con eso si realmente lo necesitamos. Y es muy importante para que se sumen los otros tres que tenía en nuestro hospital. María José, digo, seguir apostando a la salud, indudablemente, que es prioridad de todo gobierno municipal. Es la prioridad de gestión, y más en estos momentos tan sensibles, aportar la salud en todos sus órdenes. Si bien, como lo explicó hace un ratito la doctora Mel Galo, además de esta incorporación de los tres respiradores, hay otro equipamiento específico que se está incorporando para la salud oftalmológica en nuestro hospital. Además, también siempre está en alerta nuestro intendente para ampliar la cartera de profesionales y los horarios, como de hecho fue creado la Puerta Sur con la amplitud horaria y la cantidad de disciplinas que se pueden ahí atender. Bueno, por ahí veía la doctora Galo, la emoción y se toma una dimensión de lo que realmente es. Exactamente, y fue una emoción conjunta, porque sabemos de todo el esfuerzo que la gente que está en el hospital está haciendo por toda la comunidad de Arroyito y de la región. María José, como siempre, gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Qué produce todo esto? Primero, emoción, muchísima emoción, porque estos son equipos que normalmente uno va desde la gestión pública, no se pueden comprar, porque sí, o son muy caros. Y segundo, bueno, porque una familia oriunda de acá de Arroyito los dona al hospital, en esta época de pandemia, en la cual realmente hacen falta. Bueno, realmente es un agradecimiento enorme a la familia Maranzana por este regalo tan hermoso que me hicieron en el hospital. Tiene un nivel para todos los vecinos. Es como planteábamos recién con quienes hablábamos, uno dice, mejor no usarlo, pero está bueno tenerlo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces cuando uno dice, sí, me hace falta un respirador, y dice, bueno, pero no lo vamos a usar, no, uno nunca sabe cuándo se utiliza. Y realmente el respirador sí se utiliza en una terapia intensiva, es de muchísima utilidad. Así que hoy por hoy vamos a contar con cada cama en la terapia intensiva va a tener su respirador. Bien. ¿Qué características especiales tienen estos respiradores? Bueno, estos respiradores que llegaron ahora acá al hospital, son los de última generación que está fabricando la empresa Tecme. Así que, bueno, la característica que tiene es de que, digamos, este respirador son todos directamente automáticos. Si ustedes ven la pantalla, hay un programa, que el médico es el que sabe cómo programar para ver cómo, o sea, digamos, cómo van a hacer la respiración cuando el paciente está con el respirador puesto en la terapia, ¿no es cierto? Entonces, el médico pone los ciclos por minuto que el respirador va a hacer de que la persona esa respire, digamos, a través de este respirador. Doctor, se lo mencionaba el otro día yo, de manera privada, y aprovecho ahora, si bien es cierto, tenemos una nota pendiente, ¿no?, para una entrevista por todo lo que se viene consiguiendo. Digo por ahí, todo lo que la gente manifiesta, quienes usamos el hospital, quienes venimos al hospital, de que realmente se ha hecho y se nota un cambio muy grande en los profesionales, en la atención, que siempre, yo siempre digo que siempre debe haber estado, pero es como que ahora la gente lo resalta más. Bueno, nosotros, desde que nos hicimos cargo del hospital con el Intendente Benetti, la premisa de él siempre fue el tema salud y el hospital. Y bueno, desde que nos hicimos cargo, empezamos a trabajar con objetivos claros, en lo cual, primordialmente, es garantizarle a la gente que el hospital va a seguir creciendo en todos sentidos, para que el vecino de Arroyitos tenga la salud que se merece. Doctor, lo que nos queda a nosotros es agradecer siempre la atención de ustedes. No, nosotros queremos agradecer a la ciudadanía, al vecino, al pueblo, porque realmente son ellos los que usan nuestras instalaciones, los que usan los servicios, y son ellos los que muchas veces nos llaman, ya sea para decirnos que faltaría esto, faltaría aquello, en fin. Y tratamos de ir mejorando a medida de que, bueno, a medida que esto se pueda también, por esta pandemia que muchos no nos dejan hacer también. Nuevamente, gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? Bueno, doctora, antes que nada, buenos días. Y hablar de lo que nos ha tocado vivir, y entendemos mucho su emoción, desde la parte de los médicos, de la parte humana, desde la parte de toda la gente que trabaja en función de la sala. La verdad que, buenos días, sí, esto que nos ha pasado, recibir tres respiradores en nuestra ciudad, en este momento, en donde muchas ciudades del interior de la provincia de Córdoba están trabajando con recursos al límite, o prácticamente en muchos lugares ya sin recursos, donde de repente esta pandemia nos ha golpeado fuerte en muchos aspectos. Y, bueno, recibir un objeto que, para nosotros, como es fundamental para el trabajo, es pilar en el sostenimiento de la vida del paciente, y además del costo económico, porque es un alto costo económico, tres respiradores en este momento, también un costo para conseguirlo, porque en el inicio de todo esto se hizo una ley de desabastecimiento, en donde las empresas, esta empresa es una empresa cordobesa, la que fabrica los respiradores, fabrica estos Neumovem Graf, que son unos respiradores de última generación, y en donde la empresa no podía vender, y bueno, el señor Maranzán ha conseguido tres respiradores de cinco que habían solicitado, y la verdad que yo creo que él no llega a dimensionar el tamaño del regalo que nos ha hecho a Arroyito como comunidad y a la zona, ¿no es cierto? Así que, bueno, contar en este momento en el hospital, tenemos seis respiradores nuevos funcionando, y además, bueno, otro respirador más viejito, y con un total de doce respiradores en toda la ciudad, para Arroyito es un montón, es un montón. Yo lo señalaba el otro día, que lo hablaba también con el doctor Silva recién, y señalábamos un poco, no quiero muchas veces decir el cambio de imagen, porque no quiero que nadie se sienta mal de las gestiones que han estado, ni nada por el estilo, porque creo que el tema de la salud pasa por otro lado, y es lo que hemos notado nosotros en la mayoría de los comentarios, nos ha tocado vivir, asistir al hospital, y ver la atención en el horario que sea, nada, lo digo así para que se entienda que no es que por ahí son horarios muy puntuales, donde pueden ser controlados, sino que el personal trabaja en horarios que por ahí son muy avanzados en la noche, con esa forma de atender a la gente, con eso, digo, tan lindo para la gente que llega al hospital, que trae sus problemas de salud, y que, bueno, se encuentra con ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, y se lo hacía saber a usted el otro día. La idea siempre de, bueno, nuestra, de esta gestión es seguir ampliando y seguir mejorando. En esto hay una cuestión que es real, que es la cuestión económica, por un lado hay una reducción de los ingresos, de lo que nos manda la provincia, por otro lado también hay una disminución en la recaudación, o sea, que el municipio está haciendo un gran esfuerzo para el sostén de los servicios que se están brindando, y además hay un incremento de la asistencia de las personas a la parte pública porque se ha reducido la cantidad de gente que puede pagar medicina prepagada, servicios de obra social. Así que es un acompañamiento que se les está dando, creemos, importante en la medida de nuestras posibilidades, con las limitaciones también que implica el tener una medicina que en este momento está acotada, porque hay hospitales en Córdoba que están cerrados, hay hospitales que están muy reducidos los servicios, entonces también nos está costando por ahí conseguir turno, no es fácil mantener de repente la estructura, digamos, que se está sosteniendo, pero bueno, hay toda una buena voluntad de todas las personas que trabajan en el hospital, desde los profesionales médicos, las administrativas, los enfermeros, el personal de maestranza, de cocina, creo que estamos todos tirando para el mismo lado con mucha buena voluntad, más allá de las diferencias por ahí ideológicas o personales, pero siempre apuntando a que la persona que llega con un problema, tratemos de solucionárselo, y si ese problema no tiene una solución inmediata o no tiene una solución desde la salud, por lo menos acompañarlo desde el cariño y desde el acompañamiento, intentar aliviar, ser un alivio, un puente hacia el alivio. Doctora, como siempre, gracias. Gracias, Fernando, a usted.